Para Coliseo Bien amigos nuestros vamos a continuar Aquí en este cuadrilátero de legendaria Arena Coliseo Lucharán En relevos australianos A dos caídas de tres Sin límite de tiempo En la esquina ruda Se encuentra La tremenda terza integrada por El incontenible Guerrero de la muerte El tremendo Gato egipcio Bobu Y como capitán de su bando El ídolo de Monclova Coahuila Alcón Negro En la esquina técnica Se encuentra La sensacional terza Integrada por El japonés Tajiri Hace su presentación En esta arena Y le deseamos Mucha suerte Pan Casting Y como capitán de su equipo El orgullo que revence Silón Ramírez Silón Ramírez Bueno pues vámonos A una interesante batalla Donde aparece Donde aparece en el bando Que tiene tan hecha Movimientos estratégicos Enfrente Guerrero Guerrero de la muerte Acciones de la primera caída Los referis Para la batalla Pompili y el tigre hispano Gran movilidad de Tajiri Esta es la toma de referis Esta es la fuerza De los luchadores Javier Si Hay que observar Que este Tajiri Cuando va Hacia el contrario Como que se enconcha mucho Si el levantar un poquito Más su cuerpo Tendría más visión Hacia el luchador Y sus piernas O sus patadas Al darle ese giro Va a alcanzar Mejor al tigre hispano Es cierto lo que tu dices Pero también te quiero decir algo Cuando el se enconcha Pues hace más pequeño La parte que Que le pueden castigar Ahora tiene que enderezar Si estoy de acuerdo Si cuando se enconcha Así el luchador Que lo tienes así de frente Es más fácil atacarlo Porque ya lo haces Una bolita En ese momento Cuando el levanta Un poco más el cuerpo Ya está a tu nivel A tu altura Entonces no sabes Si atacar arriba O atacar abajo Por eso es Lo que se dice En que El luchador Debe estar un poquito Más levantado Para no ser Una presa fácil En lo que es La lucha libre Profesional En la lucha libre Amateur Es que Si te debes de enconchar Porque es otra Estrategia Otra técnica Pero aquí dentro De la lucha libre Profesional No Si otro estilo Bueno Tallini Para eso vino A México Para perfeccionar Su técnica Y los avances Pues ya los ha Ya los ha demostrado Guerrero Tomiéndole el mandado Hasta el momento Viéndose más agresivo Y ahora lo está conectando Con esas patadas Este es el crush Este es el crush Ya lo bajó Vienen las espaldas Planas Pero no 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 Todavía no Señor guerrero De la muerte Se lo lleva Con un paquete total Lo enredó Pero no Él tiene que buscar Diezmarlo Atacarlo A las rodillas Que haya torsiones Que se vea El trabajo De gimnasio Del guerrero Porque de no ser así Pues va a batallar mucho Porque Tallini Es un luchador Muy tosudo Jesús Si definitivamente Uno de los luchadores De constitución Francamente Bastante Fuerte Aquí lo vemos De buen peso Estatura Muy al estilo Oriental No son muy altos Sin embargo Por ahí del 1.72 Aproximadamente Mide este Tachiri Ahora tenemos ya Precisamente en acción Al guerrero De la muerte El hombre Que siempre le ha gustado El estilo pirata Aquel hombre Con cara de turban Y parche en el ojo Pata de palo Y que siempre Siempre navega En un barco Que tiene bandera De dos tibias Y calavera Ahí tienen ya Al guerrero De la muerte Como lo diría En su canción El maestro Sabina Aquí está José de Jesús Pantoja Flores Mogur El gato egipcio Y ahora es el turno Del halcón negro En contra Precisamente De uno de los favoritos Favoritos De la afición Este técnico Que bonito Vestido Trae hoy Javier Este hombre De las mallas En color Blanco y rojo Este muchacho Es salido De las filas De el pirata Moreno De allá De Naucalpan Fantástico Este muchacho Trae buen equipo Y es Es bueno Nada más Que ya pisar La arena coliseo Ya implica Un poco más De nerviosismo Y luego luchar Contra estos gladiadores Que ya tienen su experiencia Pues aún más Él lo que debe De estar consciente De que los movimientos Que debe ser Los debe ser Perfectamente Bien sincronizado Porque si no Él solito Se va a ir tropezando Fíjate que tiene buena presencia Este Fantástico Es bueno que ahora Mencionabas tú Bueno lo que le falta Es un comienzo Y desde luego Hay que empezar Desde ahí Se duele ahí Del terrible azotón Que le dieron A la altura De la espalda baja Y ahí viene El derribe Estilo japonés Y que azotón Le dieron al halcón No hay toque de espaldas Pero eso no hay Conteo de parte De los referis Derriba con esa Forma bestial Que tiene el halcón negro Para aprovechar Y le enganche Ligeramente Lleva la ventaja Y el halcón negro Lo puede usted notar Esta máscara No sé si tú Estés de acuerdo Javier Pero a la distancia Desde luego No es el mismo diseño Pero a la distancia Se parece A la de Atlantis Dime tú ¿Cuál es tu opinión? Si es Lo que Se había comentado Entre luchadores Que a la distancia Tiene una Semejanza Con la de Atlantis Pero Pues Está permitido Porque no hay Ni sus colores Ni precisamente Los pescaditos Que tiene Puestos en la Máscara Sí Los famosos Caballitos de mar Es su hermano Atlántico Es el que tiene Atlántico Los ornitorrincos Así lo conocen La gente La gente que Goza De la pesca Y que conoce Los nombres científicos De estos animalitos Tan Espectaculares Ahora viene ya El derribe de parte El halcón negro Que ha tomado Pues ahí Ligeramente La ventaja Como lo apuntamos En contra de Fantastic Martillo al brazo Y la clásica Llave para responder Es esta La yegua Voladora Y ahí la tiene Ya el halcón negro Lo dice That's enough Como lo dirían En Estados Unidos Que quiere decir Eso es todo Suficiente para mí That's all Oh that's enough Ahí viene ya El ciclón Ramírez Directamente Del bellísimo Puerto de Acapulco Guerrero Que costa La más hermosa De México Ahí le tocó Nacer a este hombre Espectacular De la lucha libre Profesional Que se quita Tan fácil Como se ve Usted ahí En la pantalla Tijeras Bien Y hasta donde están Los amigos De primera fila Giro y quebrador La ciclón Ramírez Se está poniendo quieto Ya Amogur El gato egipcio Excelente actuación De este ciclón Ramírez Que luchas nos regaló Usted debe recordarlo Aquí mismo En la arena coliseo Contra el felino Cuando se formó Aquella rivalidad Que terminó En vuelo de máscaras Y que a su paso También hubo que Disputar el campeonato Mundial de peso Y ahora el impacto Terrible para Tajiri Que se escuchó Justamente hasta este palco Andrés Marones Pero muy inteligente El rudo Solamente cazando La oportunidad Suavente Pero como se impulsa Para proyectarse Con esas patadas De canguro Habilidad del japonesa Y aquí nuevamente Le vuelve a repetir La dosis No lo puede querer El guerrero de la muerte Toda vez que él estaba Dominando Las acciones Ahora es conectado Este hombre Celso Mejor conocido En la lucha libre Ciclón Ramírez Por Jesús Pantoja Lo lleva Al esquinero Pero se zapa Hábilmente Fantástico Que lance Que lance Ahí quedan Ahí quedan las patadas Pueden ser el final De la primera caída Tajiri Espectacular Con las patadas Con giro Y es Efectivamente Este es el momento Y Celso Ciclón Ramírez Con esa quebradora Está fulminando A su oponente Ha terminado Esta primera caída Este luchador Es espectacular Ciclón Ramírez Fantástico Un jovencito Que ha salido De las filas De Nauskalpan Ya se ha comentado Pero es brillante En sus evoluciones Es por eso Que está recibiendo La gran oportunidad Ya vimos A Fantástico Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo Un año difícil Lleno de incertidumbres Cosas que fueron Que no debieron ser La vida es así Está llena de altibajos Pero cuanto más dura Es la caída Con más fuerza Hemos de levantarnos Los mexicanos Somos fuertes ¿Y saben por qué? Porque estamos seguros Que alguien nos cuida Desde allá arriba Recemos pidiendo Por los demás Busquemos la unidad familiar La mano de un amigo Recordemos el perdón Solo así El amor estará Cerca de nosotros Y solo con amor Lograremos Que nuestros más grandes Anhelos Se hagan realidad Demosle rienda suelta A la esperanza A las ilusiones A los sueños A los sentimientos No hay mejor ocasión Descubre a los malosos Y a sus víctimas Historia y mucho más En el Museo de Cera De la Ciudad de México Vívelo Londres 6 Colonia Juárez Es mucho más De lo que te imaginas Ataques de combatientes Chechenos Contra posiciones militares Rusas en Chechenia Atentado de un amitero En Roma En Ecuador Mueren 20 estudiantes En una revuelta Estalla la violencia En Bosnia Aumento de ataques Militares en Kenia Decenas de víctimas Como resultado De la explosión De poderosa Roma En las calles No cree que ya tiene Demasiada violencia Esta Navidad Que su regalo Fomente su creatividad Y no su agresividad Esta noche buena Las estrellas Hacen tu Navidad Gigante Préndete con una celebración Especial en Una noche de estrellas Con Don Francisco Azúcar Moreno Magneto Raúl Di Blasio Y muchos más Celebra con nosotros La mágica Navidad Este domingo A las 11 de la noche Las emociones Más fuertes De esta temporada Están por XEQ TV La televisión Que te ve Bien señores y señores Nos vamos a la repetición Aquí esquiva Amogur Javier Pero este es digno De comentarse Preciosas patadas En canguro En cascada Puesto que En el momento Fantástico Se flexiona Y avienta Las patadas Y las da Sobre Mogur Y esta patada Artemancialista Por parte de Talliri Que esas piernas Tan ágiles Que tiene Están llevándose Esta primera caída Los técnicos Andrés Maroña Bueno y De tal suerte Se está escribiendo La historia Ha terminado Una caída Mas no la batalla Ahora tendrán Que ajustar Los rudos Por lo pronto Se dejó sentir Ciclón Ramírez Cuando Él perdió La máscara Él la perdió Con el felino Si como no Como no recordarlo En la catedral De la lucha libre La arena México Pues Él se sintió Tan triste Es más Tuvo una lesión En la rodilla Que pues Le impidió Regresar Y así Ha estado Un poco perdido Ha estado Abandonado Pero es un Gran luchador Si efectivamente El felino Cuando Expuso su campeonato Contra Ciclón Ramírez Ciclón Ramírez Le ganó Ahí tenemos A Celso Reyes Daza Y este Y después Le pidió Una lucha De máscara Contra máscara Celso Estaba Muy Este Confiado De que podía ganar Y en ese momento Cuando se vino Esa lucha De máscara Contra máscara Pues perdió Porque el felino Es sumamente rápido Y Inmediatamente En un movimiento Que tiene el felino Muy hecho Lo prendió Y le quitó Esa máscara Y ahí tienes A Celso Reyes Daza Aquí En la arena Coliseo Bueno pues Vámonos a las acciones De la segunda caída Nuevamente El guerrero de la muerte Ahora si Castigando con esa guillotina A Fantastic Tiene que aprovechar Todo lo que hizo El rudo En la primera caída Que fue Sobresaliente Así lo calificamos La verdad Creo que al final Se confió Veo ustedes Las tijeras Bien por Fantastic Está arriesgando Cuidado Porque lo puede cazar Y nuevamente Ese bonito Ese bonito Movimiento de tijeras Ahí solamente Se queda Para después Brindarnos Un mortal Ya lo estaba Esperando Mogur Mogur Que también Tiene determinación Y está Enojado Como que no está Planteando bien la batalla Pero esto es Porque perdió La primera caída Ellos no contaban Con eso Entonces sentían Que esta batalla Se podía ir Hasta en dos Salir Al hilo Porque Tajiri Pues no es Del tamaño De un Mogur De un guerrero De la muerte Pero pues así Así es la lucha Bueno que terrible A Sotón le dieron A Fantastic Ya sabían Que estaba lastimado De la cadera baja Y ahí va Mogur A perseguirlo Después La historia Continúa En esta segunda Caída Triste Para Celso Reyes Daza Clavando la pierna A la altura Del estómago Precisamente Y después golpeando En el pecho En una zona En que los médicos Conocen Como la precordial Que es precisamente La zona del pecho Que cubre el corazón Tenemos a Celso Reyes Daza Sufriendo el embate De el guerrero De la muerte Ah Y después Golpe del antebrazo Esta no se la esperaba Aquí está El guerrero De la muerte Pues Ah Castigando fuerte Ahí a la altura De las rodillas La articulación Precisamente De las rodillas Sabe Muy bien El guerrero De la muerte Que Tajiri Su arma Vaya letal Son las piernas Y después El choque con las hojas Y viene Mogur Empleándose a fondo Con las piernas Directas al pecho Recibe rozando Un tanto cuanto El rostro Después Bueno pues Fantástica Ahora si que Le ha tocado El gasto De esta segunda caída Andrés Marones Definitivamente Jesús Definitivamente Y además Ahora apresurándose Los rudos Ya no quieren confiarse Porque no tienen de otra Tienen que emparejar Ya en estos momentos Esta segunda caída Se está haciendo ya Longeva Y no No quieren Ya Fuera Está fantástica Ahora por otro Ciclón Ramírez Pero son dos contra uno En la escena Va a facilitar la situación Lo espera Inteligentemente Movimientos de Mogur Aquí pedía auxilio Para que Celso de Reyes Dejara las cuerdas Y este terrible azotón O deslocadora Que en la parte occipital Le castigan Y también Esta deslocadora Por parte Del guerrero de la muerte Sobre Tajiri Para poner las espaldas Planas Y así Emparejar los cartones Que se suñiga Determinado la segunda caída Vamos a la tercera El halcón negro Está bastante ocupado Castigando A Tajiri Ahí está brindando Su actuación A la forra arruda Y a la distancia Vemos que Con los señalamientos Que indicaba Son precisamente Para decirles Que lo va a aniquilar Se lo va a hacer Caminar por la tarima Y lo va a lanzar Al océano Lleno de tiburones La llamada Para el tercer Capítulo La tercera caída De este desafío Ahí va El fantastic Con arrestos De valiente Había tres Y no se amedrentó Sabía que Se iba a encontrar Con esto Nada más Un comité De recepción Que nadie quisiera tener Alcón negro Manotazos Al pecho Contra las cuerdas Lo tienen Y no hay El arribo Ni el auxilio Andrés Manoñas De la esquina técnica Ahí está Fantástica Aguantando Callado El castillo Que difícil Que difícil La tiene el fantastic Y sus compañeros Lo dejaron Morir solo Nunca aparecieron Las patadas Las patadas Ahora sí Se avivó Se avivó Y abandona El cuadrilátero Tachiri Es proyectado Con ese suple Pero bien la toma Ahí demostrando Gran técnica Que les den tiempo A esta tercia Y se pueden volver Pues casi casi Créame usted No le estoy exagerando Pero invencible Porque hay experiencia Hay juventud Hay astucia Y además La forma de proyectarse Esto Se va a llamar Pensábamos que iba a ir Por la carreta El guerrero Pero no Nada más Castigando a Tachiri Pero Celso Inmediatamente Con todo Para desequilibrar A la esquina ruda A Mugur Ya le sonaron Se sentía En su elemento Sabía Que estaban haciendo El gasto Pero finalmente Lo están bajando Nuevamente Tachiri Espectacular Aparece con las patadas Y ciclón Ramírez Proyectando a Mugur Está pidiendo El guerrero Un foul Que no existe Fantastic Le pregunta Al público Pero él no tiene Que preguntar Él tiene que seguir En la lucha Javier Si aquí Lo que estaba Tratando de hacer Es de que los referis Cayeran Y se llevaron Por descalificación Pero no fue así Puesto que Compini El tigre hispano Estaban perfectamente Ubicados Y vieron que no hubo Ningún golpe Prohibido Y aquí tenemos A Tachiri Tratando de regresar Al encuentro Pero aquí tenemos Este Celso Reyes Daza De mayor experiencia Es el que Tanto Fantastic Como Tachiri Le deben de seguir Y hacer caso De lo que les diga Bien pues ahí está Ya Celso Reyes Daza Que terrible impacto Para el Guerrero De la Muerte Repite Precisamente Ese mismo Accionar Y se va Dolido El Guerrero De la Muerte Este Celso Va buscando Va buscando el tackle Para proyectarlo Sin embargo La cegadora Se le anticipa Al Guerrero De la Muerte Parecía volar Celso Se lo impide Mogur El gato egipcio Tajiri Con la cabeza Hacia adelante Equivoca el tope Pero la pierna Aires Ahí demostrando Que tiene fuerza Pero Guerrero Inteligentemente Se lo sacude Con ese cabezazo Parece como un mortal Pero no encuentra Más que aire Aire y lona Viene el coseo Por parte del ciclón Este es el momento Espectacular El momento Que estaba esperando El público Que apoya Al bando técnico Un foul Un foul Clarísimo Aquí Aquí ya no hay más Que comentar Porque lo que usted Acaba de observar Pues ahí queda Un foul Clarísimo No pudo el rubo Y está terminando La batalla Grandes Lances Sensacionales Sobre todo Ese De luchador Fantástico Cuando Cuando El Halcón negro Salió Él perfectamente Inclina El cuerpo Hacia adelante Vamos a ver Estos movimientos Este es un tope Entre segunda y tercera Que llegan a dar Ese objetivo Y vean ustedes Como voló Mogur En el momento En que voló Mogur El Luchador Talliri También caía encima Por eso Ahí quedaron Esos dos Y después Este vuelo Sensacional Vean ustedes Por parte de Fantástico Que vuelo Sensacional Encima Del luchador Nos hizo recordar Al superastro Andrés Marroña Si definitivamente Un vuelo Espectacular De esos lances Que bien valen El boleto Y la gente La gente Está metida En la lucha Aquí en la arena Coliseo Este es otro ángulo Y ese movimiento De Celso Reyes Daza de Quebradora Ya tenía Para vencerlo Y vean ustedes El golpe prohibido En frente De los dos árbitros Y es cuando Ellos decretan La descalificación Bueno pues así Está terminando Esta batalla En favor Del bando De los técnicos Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo Del mundo De los ángel De los ángel De los ángel De los ángel